Los smartphones han cambiado totalmente la forma de comunicarnos. Hemos pasado de escribirnos mensajes a enviarnos fotos, audios, vídeos y monigotes. Los emojis se han convertido en un lenguaje universal. Es una manera fácil de expresar cuando estamos celebrando, cuando estamos tristes y qué queremos para comer. Pero, ¿de dónde han salido los emojis? ¿Y cómo funcionan por debajo? Los emojis son ideogramas que usamos como si fuera un carácter más. Vienen de Japón, del japonés e-imagen y moji-carácter. Y es que nacieron en Japón en los años 90, por eso hay tantas referencias orientales entre ellos. Aunque sean algo moderno, no dejan de ser más que un paso más en la evolución del lenguaje escrito. Y es que en texto no podemos expresar las mismas cosas que hablando. Por eso hemos ido añadiendo cosas al lenguaje escrito a lo largo de los años. Y aún así es muy fácil malinterpretar el tono de un texto escrito. Por ejemplo, si leemos SI, necesitamos buscar en el contexto si se trata de una interrogación normal con sorpresa, incredulidad o sarcasmo. En lo que respecta a los emojis, la inspiración tenemos que buscarla en el famoso smiley face que Harry Ball diseñó en 1963. Y es que representa el rostro de una manera que se puede transportar a texto muy fácilmente. Que es lo que hizo Scott Falman en 1982, cuando propuso en una lista de correo usar emoticonos para diferenciar las bromas y las conversaciones serias. A partir de ahí, los emoticonos fueron evolucionando sobre todo en internet. Mientras que en occidente usábamos caritas giradas, en Japón fueron apareciendo sobre 1986 los Kaomoji, que son emoticonos horizontales. En todo caso, los emoticonos eran tan comunes que en 1993 se estandarizaron los primeros 78 ideogramas para poderlos usar como caracteres. Hablaremos más tarde de este estándar de los caracteres que se llama Unicode. Quedaos con el nombre. Pero entre que esta opción no era muy conocida y que no había una forma fácil de escribirlos, pasaron totalmente desapercibidos. Lo que sí se usaba mucho en los 90 eran los emoticonos que ofrecían los chats y los foros. Por ejemplo, el messenger. Reemplazaba texto por imágenes propias. Pero es que cada aplicación usaba sus propias imágenes y sus propios atajos. Las cosas cambian cuando en 1999 la operadora japonesa NTT DoKomo implementa en sus terminales el estándar Unicode, el de los dibujitos de 1993, y lo llama emoji. Lo novedoso en este caso es que en vez de representarlos en blanco y negro como el resto de los caracteres, los reemplazaba por imágenes en colores. Y además usan un truquillo para ampliar los emoticonos disponibles con otros propios adaptados a la cultura japonesa, llegando a los 180 emojis iniciales. Fueron un éxito y poco a poco se fueron añadiendo muchos más emojis. Nada estándar, eso sí, todos propios de esta operadora. Fueron tal éxito que en 2010 se añaden unos cuantos a la versión 6.0 de, esta vez sí, el estándar Unicode. Y empiezan a llegar a occidente gracias a los smartphones. Se han ido añadiendo nuevos emojis a lo largo de los años. De los 180 iniciales, ahora contamos con 1144. Y es que ya son parte de nuestra cultura popular. Podemos encontrarlos en publicidad, en todo tipo de decoración, en películas... Incluso hay aplicaciones que nos permiten convertirnos en emoji. Pero, ¿cómo funcionan los emojis por debajo? Hoy en día los emojis son caracteres, igual que la letra A o el símbolo de interrogación. Estos caracteres tienen que transformarse en unos y ceros para enviarse por internet o para guardarlos en archivos. Para eso hay unas tablas llamadas codificaciones de caracteres, que nos dicen qué número corresponde a cada letra. Por ejemplo, en nuestro ordenador, la letra A es el número 65. En los primeros ordenadores en América se usaba ASTI como codificación de caracteres. En ASTI se usan 7 bits, 7 unos y ceros para definir un carácter. Así se pueden definir 128 caracteres diferentes. Pero cada idioma tiene sus propias letras. En español tenemos la ñ, los rusos tienen su propio alfabeto y los japoneses tienen miles de kanjis. Así que el ASTI original solo servía para el inglés. En el resto del mundo se usaban variantes para cada idioma. Por ejemplo, en español usábamos una versión extendida de ASTI de en vez de 7, 8 bits, que permitía representar 128 caracteres más, el doble. Como veis, lo de las codificaciones de caracteres es un follón. Pero para todo el mundo, ¿alguna vez os han aparecido estos símbolos raros al cargar una página? Eso pasa cuando se lee un texto con la codificación de caracteres equivocada. Para solucionar estos problemas y permitir que todo el mundo pudiera usar la misma codificación de caracteres, varias empresas se juntaron para crear el estándar Unicode y la codificación de caracteres UTF-8. UTF-8 permite usar entre 1 y 4 bytes por carácter, lo que permite representar más de un millón de caracteres diferentes. Hoy en día Unicode se usa en casi todos los aparatos que usamos, ya que permite representar todos los lenguajes del mundo, actuales, pasados, ficticios como el Klingon y cosas que no son caracteres, como los emojis. Sí, los emojis, que de esto iba el vídeo, son como una letra más en el estándar Unicode. El estándar Unicode describe para cada emoji su representación binaria, una descripción y una representación de referencia. Por ejemplo, el emoji más utilizado es el número 128.514 y tiene la descripción cara con lágrimas de alegría. Unicode ofrece una versión simplificada y luego cada empresa implementa los emojis en sus sistemas. Por ejemplo, estas son varias versiones de cara con lágrimas de alegría. Y es por eso que cada vez que se añaden nuevos emojis necesitamos actualizar el sistema para poder usarlos. WhatsApp, por ejemplo, usa sus propios emojis en Android. Así podemos tener los nuevos iconos actualizando solo WhatsApp sin tener que actualizar todo el teléfono. Inicialmente, Unicode permitía combinar varios caracteres para dar soporte a lenguajes como el español, donde tenemos las vocales con tilde. Por ser compatibles con estándares antiguos, se mantiene el carácter con tilde, pero también se puede representar como una combinación de la vocal y de la tilde. Los emojis usan esta característica masivamente. Por ejemplo, la bandera de cada país es la combinación de dos caracteres especiales. Otras banderas son la combinación de varios emojis. También hay caracteres especiales para el color de la piel y el género, lo que nos permite tener varias versiones del mismo emoji. Otro ejemplo son los emojis de las familias, que son la unión de los emojis de los miembros. ¿Y qué hay en el futuro de los emojis? A lo largo de 2018 se publicará la versión 11 de Unicode, que añade más de 150 emojis nuevos. Por ejemplo, emojis pelirrojos, con el pelo a lo afro, calvos, canosos, también superhéroes y villanos, nuevas partes del cuerpo, animales y otras cosas más. Os dejamos un enlace en la descripción con todos los emojis nuevos. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, darle al like y suscribiros al canal y dejarnos en los comentarios qué os gustaría que hiciéramos en los siguientes vídeos. Y ya está. ¡Nos vemos!